Con Axel, desde ya que venimos trabajando mucho y pensando en los desarrollos de los puertos, de los puertos de la provincia de Buenos Aires particularmente, por supuesto, este puerto Mar de Plata nos parece que es central en el desarrollo de los puertos del país. Es uno de los puertos emblemáticos, no solamente porque es un puerto de carga, sino porque también es un puerto productivo y por eso, felicitaciones también al consorcio que tiene una mirada integral con todos sus miembros de cómo desarrollarlo y cómo hacerlo eficaz. El presidente Fernández nos pide que tengamos una mirada federal del país y por eso también firmamos el convenio con Axel para pensar en el desarrollo de la carga de manera integral, no solamente concentrado en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, sino en todos los puertos, naturalmente de la provincia de Buenos Aires, que son los primeros, pero también hacia el litoral, hacia todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la hidrovía del río Paraguay-Paraná, que también es otro de los objetivos que estamos llevando adelante. Estamos hoy aquí en Mar del Plata con una inversión de 200 millones de pesos para este puerto. Donde hay un puerto público tendrá que haber desarrollo, tiene que haber inversiones, es imprescindible que así sea para que efectivamente el crecimiento del país sea equitativo, homogéneo y la logística es central y fundamental. Esta es una inversión central. Yo no estoy acá para hacer campaña, por supuesto, pero quiero decir que se le había cargado en la etapa anterior al puerto y al consorcio del puerto, el costo de las obras del dragado. Pésima decisión, porque el puerto no las puede afrontar. Entonces estábamos en este dilema, el puerto endeudado, el puerto desfinanciado, la necesidad del dragado y qué hacer. Y bueno, cuando hay un problema tiene que aparecer una respuesta. El gobierno nacional, el gobierno provincial, el Ministerio de Transporte, hemos resuelto hacer la inversión que necesita Mar del Plata para el dragado de su puerto. En el momento más crítico, lo que hacemos es mostrar para dónde ir y de qué manera ir. El puerto de Mar del Plata va a ser un motor de la recuperación de la ciudad y obviamente de la provincia. Gracias.